El desabasto en medicamento psiquiátrico, fíjate, derivado de la pandemia nos vino a desnudar un problema de salud mental que se tiene y se tiene arrastrando, desgraciadamente, desde hace bastante tiempo. El desabasto de medicamento no sólo está en las instituciones oficiales, incluso estamos hablando de particulares. Hay medicamentos donde hay gente que tiene que andar recorriendo 20 farmacias privadas para conseguir un medicamento. El país se adolece de un desabasto de medicamentos psiquiátricos, lo cual está afectando a pacientes a nivel nacional. Durango no se encuentra ajeno a esta situación. La diputada federal del PAN, Gina Campuzano, afirma que la falta de patentes afecta tanto al sector público como privado. Señala que esto se debió a que el gobierno federal rompió un contrato farmacéutico que se tenía en sexenios anteriores, con una empresa que ha determinado ya abastecer a otros países. Se conseguía, pues sí, ya sea en el Seguro Social, en el mismo Secretaría de Salud, y ahora pues ya no tienen. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es esa falta de coordinación y el haber roto la relación con la farmacéutica que por años estuvo atendiendo a México y que esa farmacéutica, pues cuando rompen con ella, obviamente, pues se va a otro país porque eso era una farmacéutica que podía darle la atención adecuada, el servicio y obviamente los medicamentos adecuados. No solamente en medicamentos psiquiátricos, no hay medicamentos de muchos. Te puedo decir que empieza a haber escasez hasta para los medicamentos para el azúcar, está habiendo escasez para medicamentos para la presión. Gina Campuzano afirma que la situación en el sector salud en México es grave y lamentablemente este tipo de tratamientos están afectando más a la población ante una crisis de salud mental que se vive en el país. Medicamentos que a veces son el día a día de muchos mexicanos que desgraciadamente padecen este tipo de enfermedades y que les vuelvo a repetir, ¿cuántos niños han muerto por falta de tratamientos para el cáncer? Más de 3 mil niños han muerto por falta de tratamientos del cáncer. No te quiero decir cuántos adultos, hombres o mujeres, en este caso desgraciadamente muchas mujeres, han muerto también por falta de tratamientos. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!